Nuestro país, Mari, como estás, muy buenos días, porque las colas continúan, ¿no?, a pesar del cambio de la fecha. ¿Qué tal, las días? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por el pase de estudio. Te cuento que he llegado hasta la Embajada de México, porque a esta hora de la mañana estamos registrando una cola de ciudadanos quienes han venido a, pues, solicitar su visa para poder ingresar a este país. Y si incluso vemos en imágenes a ciudadanos con maleta en mano, ya, quienes van a viajar próximamente. Vamos a conversar con ellos, porque es importante también mencionar que el gobierno de México ya ha manifestado que la exigencia de visa para los peruanos que deseen ingresar a este país se va a extender hasta el 6 de mayo. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenida, estamos en vivo. Bien, bien, vamos a dejarlo un rato, pero vamos a seguir hablando acá. Señora, ¿qué tal, cómo está? Bienvenida. Usted ya ha sacado su cita, va a ver si es que le dan la visa o no. Así es, voy a ver que si me dan la visa. Voy a presentar los documentos que ellos requieren, pero no sé. ¿Cuántos días se va, señor usted? Cinco días. Ya, el destino de México, ¿para qué lugares exactamente? A Cancún. Ahora, señora, ¿cuándo compró el pasaje? También eso es importante. El 4 de abril. Dos días después salió el comunicado y de pronto, me imagino, cambió sus planes también. Así es. Y es un gasto extra, además, que están haciendo ustedes. Así es, porque pongamos a pagar la visa no había en ese momento, ¿no? Pero ahora ya es un requisito que se tiene que pagar. Y ahora que ha salido, ¿no?, hace unas horas nada más, que ya no va a ser la exigencia hasta este 20 de abril, sino hasta el 6 de mayo. Bueno, no, no, no me conviene a mí, porque ya nosotros estamos, vamos el 9. Próximo, bueno, igual usted tenía que sacar la visa. Así es. Bien, señora, esperemos, pues, aquí que le vamos a conversar, a ver. Señora, ¿qué tal, cómo está? Bienvenida. Usted también está sacando, hoy va a sacar su cita. Sí, sí, hoy día me han programado para sacar la visa. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Cuál es el procedimiento que hay dentro de...? Todavía no lo sé, porque tengo que ingresar para ver. Claro, o sea, el tema es de que en la página de la embajada te han puesto los requisitos y ahí solamente te indican que uno tiene que cumplir con los requisitos, ¿no? ¿Usted cumple con todos ellos? Sí, sí. ¿Cuántos días se va usted a México? Cinco días. ¿Cuándo compró el pasaje? El 27 de febrero. Usted compró con mucho más tiempo de anticipación y me imagino que igual esta medida la sacó de contexto. Claro, nos ha sacado de contexto. ¿Por qué? Porque con esta incertidumbre uno no sabe si es que vas a viajar o no y si es que te van a dar la visa o no, porque como son los requisitos tan exigentes, en un inicio ahora que han flexibilizado un poco, pero de todas maneras uno está en esa incertidumbre. Si cancelas, postergas, y tú sabes que cuando tú haces una cancelación, sobre todo de servicios, te cobran una penalidad, o sea que no es que te devuelvan todo el importe que tú has pagado. Claro que sí, señora. Esperemos igual que al momento que ingresen puedan ellos tener la visa. Y ahora mencionar que, por ejemplo, que hace poco hemos visto una promoción de escolares quienes van a viajar. También nos mencionaban los padres de familia que el próximo 5 de mayo, sin embargo, ellos ya han tenido que hacer todo este trámite para poder viajar a México y así no tener ningún inconveniente. Vamos a conversar aquí también con una ciudadana peruana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ahora sí, me permite, por favor, te vemos que incluso estás con maleta en mano y aproxima a viajar. Sí, en realidad sí, tenemos que aprovechar ahora. Yo no vivo aquí, así que estoy viniéndome casi de improviso aquí, pero aprovechando que puedo, ¿no? Ahora, ¿para cuándo sale tu viaje a México? Yo lo tengo para el 28 de mayo, pero no vivo aquí en Lima. Y estoy saliendo fuera del país y no sé si voy a llegar para que me puedan dar otra cita. Igual, me imagino que también, ¿esto lo compraste cuándo, el pasaje para México? En los primeros días de abril. Nadie tenía previsto esta medida y ahora me imagino también cambian tus planes. Sí, claro. Muchísimas gracias. Entonces, ahí la dejamos, ella ha venido con maleta en mano. Y nosotros vamos a seguir aquí, pues, viendo todo este procedimiento que tienen que seguir los ciudadanos peruanos quienes han venido a poder sacar su visa y así no tener ningún inconveniente para viajar al país vecino. Con esta información, entonces, nosotros regresamos a Estudios Centrales. Gracias, María Estefanita y nada por los detalles desde los exteriores de la Embajada de México. Bueno, a ver.